¡Hola para todos los rabiosos del tablero! Y para los amantes del juego más sosegado, también. ¿Recuerdan que les sucedía cuando hacían de mozalbetes alguna trasta por la casa? Sí, sí, cuando nuestras queridas madres rápidas y veloces nos enseñaban una zapatilla de andar por casa. ¿Quieren saber cuál es la zapatilla en el ajedrez? ¡Pues pasen idea! Amigos, hoy toca hablar de las amenazas en el ajedrez. Si el ajedrez tuviera algo que ver con la construcción, se podría decir que las amenazas, tanto estratégicas como tácticas, son los ladrillos con los que se construye todo ataque. Podríamos decir que una amenaza es simplemente una tentativa de explotar una debilidad. Pues los grandes maes, de vez en cuando, pierden de vista las amenazas del regalo. Y caen en el error de no prestar suficiente atención a lo que su oponente está haciendo y lo que está intentando lograr con sus movimientos. En la partida que hoy veremos, el comandante del ejército blanco era el gran maestro inglés, John Nguyen. El comandante del ejército negro, el maestro internacional islandés, Karls Postens. Aquí tuvo lugar en Lugano, en el Open de 1989. El inglés abrió el juego con E4. C5 le responde el islandés. Tras caballo F3, un E6. Con D4 entramos en la siciliana abierta. Tras sendas capturas sobre D4, el negro saca de la cuadra su potrido de rey. Aquí el inglés juega un lógico caballo C3. Al mismo tiempo que desarrolla una pieza, defiende al peón D4. Y con D6, el negro entra en la variante Scheveningen. Ahora con G4, el gran maestro Nguyen entra en el incisivo ataque Keres. Ideal para rabiosines de todas las generaciones. Aquí la línea más jugada con mucha diferencia es H6. Pero el maestro internacional islandés eligió alfil E7. Tras un G5, al mismo tiempo que el blanco expulsa el caballito, gana espacio en el flanco de rey. El potrillo recula D7. Ahora el inglés apuntala a su infante avanzado. Y el negro, al grito de quien dijo miedo, fortifica a su rey. Mirad, hay que ser muy valiente o muy asado para hacer este movimiento, sobre todo debido a la configuración de la infantería blanca en el flanco de rey. Pero ya os digo que es la primera candidata del oráculo que todo lo sabe. Las blancas continúan con un desarrollo normal. Y las negras confrontan a su potrillo con su tocayo centralizado. Ahora el gran maestro sitúa en C4 a su otro alfil. Rabiosines, los más fieles del canal. Ya sabéis, o deberíais saber, que nos encontramos, debido a que existe un posible cambio de piezas, en una de esas posiciones llamadas críticas. En ellas solemos cometer errores, y el maestro internacional no se escapa capturando en D4. Mirad, me podéis llamar cansino, una y mil veces. Pero en esta posición, ¿qué debemos hacer si es posible ante un ataque del flanco? Correcto, un contraataque central. Tras E por D5 se podía jugar caballo de C, E5, tocando al alfilito de C4. Este recularía E2. Ahora las negras capturarían en D5. Y si por una de aquellas el blanco aceptara la chuche, vendría D5, hacker. Para no perder al caballito glotón, este retrocederá para cubrir el hacker. Ahora el negro insistiría en la presión sobre C3. Tras un lógico alfil de D2, con torre E8, a cambio de un peón, las negras tendrían un juego muy satisfactorio. El oráculo, que todo lo sabe, da una completa igualdad. Después de este primer inciso, volvamos atrás y retornamos el juego. Tras la imprecisa captura en D4, las blancas, por supuesto, toman de dama. Ya que, como la mayoría sabéis, las piezas centralizadas se sienten muy happys, porque aumentan su ratio de acción, es decir, su potencial. El negro continúa en su mundo ideal. Y en esta posición, en vez de, por ejemplo, jugar dama B6, planteando un cambio de damas, que generalmente es una muy buena opción, cuando nos están atacando, juega un A6, para luego lanzar un B5, ante la previsible jugada del invers, que, por supuesto, se enroca largo. Tras el citado B5, amigos, ya tenemos planteada la típica carrera de enroques opuestos. Que, por cierto, en el canal hay un vídeo que considero que es bastante bueno, y trata muy bien este tema. En él ya explico, que generalmente se lleva la tarta, se lleva el pastel, el que llega primero. Ahora, el alfil amenazado recula B3. Y aquí fijaros en un pequeño pero importante detalle. ¿Cuál de los dos monarcas tiene más recursos defensivos empleados en su fortaleza? Segundo inciso. Ahora el maestro islandés, con buen criterio, mejora su caballito. El inglés prosigue su avalancha de peones, y con dama A5, el negro activa su dama. Fijaros la influencia que ejerce la dama centralizada sobre todo el tablero. Es hora que el peón de H tome protagonismo. Mirad, cuando el peón de H se lanza con idea de llegar hasta H6, sin que exista Fía Cheto en el enroque del rival, a este se le suele denominar, con el gracioso nombre, de peón alienígena. Y ya os digo que es bastante puñeterete. Aquí las negras, con B4, se pasan de vueltas. Y ya empiezan a no tener en cuenta las amenazas del rival. El grandísimo campeón, Emmanuel Lásquez, decía que una amenaza es un proyecto de combinación, que se convierte en un ataque. A menos que la parte amenazada pare, prevenga, o refuta la intención que él contiene. Por supuesto, cuando descubrimos la intención de nuestro rival, debemos valorar si se trata de una amenaza. Si no lo es, deberíamos pensar cómo mejorar nuestra posición, sin obsesionarnos con la intención de nuestro rival. Teniéndola en cuenta, por supuesto. Pero sin centrarnos exclusivamente en ella. Recordad siempre que durante una partida, enfrente tenéis a un rival. Y generalmente, el muy cabrón CT, querrá llevarse el punto a la buchaca. Así que en esta posición era mucho mejor centrarse en optimizar los recursos defensivos. Con, por ejemplo, torre E8. Cediendo la casilla F8 para el alfil. Tras el avance del alenígena, que amenaza un simplón para siempre, con dama por G7, el alfil lo evita. Ahora, el alenígena, captura sobre G7. Tras la intermedia, caballo por B3, jaque, recordad que si nos están atacando, cuando menos efectivos disponga el enemigo, mejor para nosotros. Aquí la mejor recaptura sería con el peón de C. Finalmente, el alfil tomaría en G7. Ahora no valdría. Dama por D6, por alfil por C3. Si las blancas capturan al alfil, la dama capturaría el peón con jaque. Para continuación, capturar al defenso de E3. La biosines, la importancia de las piezas indefensas, el ajedrez, todo está conectado. Visto, chavales, pues retomemos la partida. Aquí os voy a dar un consejito totalmente gratis, basado en mi experiencia. Bueno, si al final de todo el consejo os gusta y le dais un like al vídeo, por eso no lo vamos a discutir. Muchos de vosotros conoceréis esa frase célebre del campeonésimo americano Martial, que dice que un manplan es mejor que no tener plan. Y es cierto, pero en ocasiones he visto partidas que un jugador, con cara de angustiado, está luchando a full contra el plan equivocado del rival. Bueno, pues ahí va mi consejito, chavales, cuando tu rival trate de realizar un plan equivocado, no lo pares, déjalo, por Dios, no trates de refutarlo, tú sigue tu camino, que él ya se perderá por el suyo. Sin hacer spoiler de la partida, a continuación veremos cómo el gran maestro inglés actúa prácticamente de este mundo. En esta posición, que el caballo blanco está amenazado, hay dos formas de actuar. O lo movemos, o como hizo el gran maestro inglés, creamos una amenaza más fuerte, un para siempre sobre G7. El maestro internacional, seguramente, esto lo tendría bajo control, es decir, calculado, pero él contaba con un pequeño e interesante recurso, y juega E5. Ahora, por razones obvias, no serviría F por E5, porque tras la captura de por E5, ahora la dama no se puede comer a la chuche, ya que vendría caballo B3, jaque, y hasta luego, la indefensión de las piezas, muchachetes, o un raid. Así que en esta posición, que parece que el blanco se encuentra en el famoso estrozafeo, debido a que tiene su caballo y su dama amenazados, toca ejercitar la materia gris. Es un ejercicio difícil. Tan solo os diré que recordéis lo que ha hecho anteriormente el gran maestro inglés. Ante una amenaza del rival, él ha creado una amenaza mayor. Así pues, rabiosines, ¿qué jugó aquí el gran maestro inglés? ¿Qué jugaríais con blancas? Pausar el vídeo. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. ¿Lo habéis aceptado, mis valientes? Reconozco que era difícil. Let's go. El gran maestro inglés remonta al vuelo o al ave fénix, como ya os he dicho, creando una amenaza mayor. Y juega el caballo de 5. Y con ello, demuestra que la cruda realidad es que son las negras las que han entrado en los derroteros del estrozafeo. Estas, en posición perdida, toman en B3, hacker. Tras A por B3, para que no falten en el canal, juegan el otro lema famosillo, el de perdidos al río. Ah, bueno, voy demasiado rápido. Para los más ansiosetes, volvamos atrás. Sé que eso estáis preguntando. Bueno, ¿y si capturó la dama y aquí Paz y Alla Gloria? Amigo, pues ya te digo que Gloria no vas a encontrar. Pero tras la captura con jaque en E7, la paz eterna de la partida, sí. Tras rey H8, ahora el alfil capturaría en D4. Aquí lo mejor sería un F6, taponando la diagonal molzal. Observar, fijaros, la bonita configuración de las piezas blancas atacantes. A pesar de ello, habría que abrir nuevas líneas para el ataque. ¿Cómo? Pues con la encentería adelantada. Aquí la amenaza sería el alenígena por el de G7 y el para siempre es inevitable. Así que, por ejemplo, no sirve G por H6, porque tras la captura de este con la torre, el para siempre volvería a ser inevitable. Aquí, la mejor opción, según el oráculo, sería dama A1, jaque. rey de 2. Ahora las negras, para evitarlo anteriormente citado, tendrían que entregar su dama, jaque. Tras rey por D1, alfil G4, jaque. Tras rey de 2, H por G6. Y ahora, con caballo G6, jaque, podríamos decir hasta luego, Mari Carmen. ¿Listos, chavales? Pues retomemos el juego tras el alfil por G5. En esta posición, el gran maestro, John 1, captura tranquilamente, pero sobre E5. Ahora, si las negras jugasen D por E5, la dama volvería a capturar, amenazando un para siempre sobre G7. Además, si os fijáis, la dama negra está en defensa, es decir, sin sostén. Ergo, con el jaque del caballo, en E7, o en F6, esta se perdería. Visto, chavales, es por ello, que en esta posición, el maestro internacional, captura en E3, jaque. Tras dama por E3, finalmente vemos la importancia que ejerce el peón alienígena. El maestro internacional, para intentar aguantar unos movimientos más, juega G6. La dama blanca, se desplaza raro de veloz, a por las orejitas del rey negro. Este intenta parar la masacre, con F6, lo que se ha aprovechado, por el potrillo, para infiltrarse, en las líneas enemigas, jaque. Aquí, el maestro internacional islandés, tal vez apurado de tiempo, precipita los acondicionamientos, y juega rey F7. Y tras el jaque con E6, su abandono fue inmediato. Amigos, la indefensión de las piezas, si no has visto el vídeo, no sé a qué esperas. Mirad, tampoco servía, tras el jaque, en esta posición, la retirada del rey al rincón. Por del potrillo, se entregaría en G6 con jaque. Tras sendas capturas, aquí lo mejor sería, torre A7, defendiendo por segunda horizontal. Ahora, la torre de dama, se situaría en G1. Tras dama A1, jaque, rey D2. Y finalmente, para parar las amenazas existentes, lo mejor sería entregar la dama por la torre. Y esto nos llevaría al socorrido, el resto es cuestión de técnicas. Por eso yo prefiero decir, hasta luego, Maricarmen. Bueno, chavales, ya hemos vendido el pescado. ¿Qué os ha parecido la partida? Espero que os haya gustado. Hay las zapatillas de andar por casa de nuestras madres. ¿A qué no se le han lanzado alguna vez? Son auténticas campeonas olímpicas, en el tiro de zapatilla. Eso sí que es un arma amortífera, no como el bumerán. Tiras el palito, alguna vez habéis visto un bumerán que vuelva. La verdad es que pienso, que estaban los aborígenes sentados, llegó el típico turista, y uno le dijo al otro. Ahora es como timo este, coge un palito y se lo vendió. Aunque bien mirado, sí que hay una manera, que si lanzas el bumerán, vuelve a ti. Lanzándolo para arriba, unos caques amistosos, y nos vemos. Ah, la semana que viene, sí o sí, voy a hacer un vídeo de final. Palabrita de Roy Scott. Unos caques amistosos, y nos vemos. Chau. Chau. Chau.